Tenemos una última hora del Real Madrid. Nos cuenta la información Ramón Álvarez de Mon. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues ya lo he dicho, ¿no? Ya sabéis, ¿no? La mayoría que seguís este canal que soy socio compromisario del Real Madrid, uno de esos socios que, bueno, pues tiene capacidad de votar, de acudir a las asambleas y ayer tuvo lugar la reunión previa con socios compromisarios, que es una pre-asamblea, es algo más familiar, mucha menos gente y puedes hablar con más confianza, con más, digamos, distensión con Florentino. Bueno, ya os digo, ¿no? Hay ciertos temas, varios de los más relevantes, que van a quedar para el domingo y Florentino ha anunciado que habrá cosas importantes, ¿vale? Con respecto a la UEFA, a la FIFA, a la Superliga, al tema del Balón de Oro. Nos ha emplazado para el domingo y, bueno, pues el domingo estaré ahí en la asamblea y, por supuesto, os lo contaré. Pero hay un tema especialmente importante para mí, o dos temas especialmente importantes, que es lo que tiene que ver con el Bernabéu y con el posible cambio en el modelo de propiedad, que sí, bueno, pues alguna cosa se nos ha adelantado, ¿no? Bueno, ¿cuál sería para mí el titular? ¿Vale? El titular sería que Florentino, igual que ha hecho toda la vida que lleva siendo presidente, quiere blindar la estructura del Real Madrid, quiere blindar a los socios del Real Madrid, el patrimonio de los socios del Real Madrid y, como ya dijo el año pasado, está trabajando en una solución para que eso sea posible. Esa solución pasaría, ¿vale?, y la está barajando por la conversión en una sociedad donde los socios pasasen a ser accionistas y con esa acción que tuviesen los socios, bueno, pues ver cómo crece, obviamente, su patrimonio y, sobre todo, cómo hay un patrimonio que proteger ante los ataques externos. Florentino ha hablado de que en los últimos años ha habido dos ataques a la propiedad del Real Madrid. Uno fue lo de CVC, que ya sabéis que le querían expropiar al Real Madrid un porcentaje de sus derechos de televisión y el club se defendió de manera muy, muy, muy beligerante, muy firme, ¿no? Y logró, logró que, bueno, pues que no se cediesen sus derechos, ¿no?, a ese conglomerado, ¿no?, de CVC. Y dos, ¿no?, mediante la ley del deporte a través de una enmienda, a través de una enmienda que, bueno, pues que se introducía en la ley del deporte y que pretendía, según Florentino, que, bueno, pues el patrimonio del Barça, del Athletic Club y del Madrid pudiese pasar a ser gestionado por la Liga y distribuido, bueno, pues entre los equipos de la Liga. Una auténtica barbaridad que logró detener el Real Madrid hablando con los grupos políticos, ¿no? También el Barça y el Athletic Club estuvieron involucrados en ello y gracias al aviso de un ministro, ¿no? Florentino dijo que se enteró gracias a un ministro que le avisó sobre la jugada que estaban preparando, bueno, entiendo que desde la Liga y que ponía en peligro, obviamente, ¿no?, el patrimonio del Real Madrid, ¿no? De alguna manera se embargaban una serie de ingresos del Real Madrid que pasarían a estar gestionados por la Liga. Esto a Florentino, ¿no?, y os estoy explicando lo que ha dicho, le hizo reflexionar sobre lo importante, lo importante que sería proteger el patrimonio de los socios del Madrid y está buscando la manera de que los socios no sean socios, sino que sean accionistas, que, por lo tanto, no se les puedan expropiar sus acciones ni el valor asociado a sus acciones y que, además, esas acciones puedan pasar después a sus hijos, a sus nietos, ¿no?, así sucesivamente por herencia. En la situación actual, la condición de socio no puede pasar por herencia a tu hijo, a tu nieto. Puedes hacerles socios, pero no puedes, digamos, no hay nada que heredar, ¿no?, como tal. También ha dicho Florentino que pretende que todo esto asegure que los accionistas del Real Madrid, los socios, actores del Real Madrid, siguen siendo accionistas y no pueden transmitir sus acciones, ¿no? Esto es algo que ha dicho que él se va a encargar de que el patrimonio del Real Madrid no acceda a terceros, ¿no? Por lo tanto, estas ideas, ¿no?, estas posibilidades de que entren empresas, en un principio, en un principio, ya lo explicará con más detalle del domingo, no parece que quepa, ¿vale?, en el plan de Florentino. Después, sobre el estadio, lo que ha dicho, lo que ha comentado Florentino, más allá de poner en valor los ingresos que se han conseguido, es que los ingresos por conciertos representan el 1% de los ingresos totales para el club, ¿vale?, y que van a seguir representando el 1%, es decir, que dejar de hacer conciertos no sería algo que pusiese en riesgo, ni mucho menos el plan económico del Real Madrid, ya que lo que estaría es sacrificando, en todo caso, un 1%. Que sí que creen que es importante, ¿no?, la representatividad que le da el Bernabéu, pues la presencia de artistas, que hay otras muchas ciudades en el mundo que tienen conciertos con estadios abiertos completamente y que no suponen un problema para los vecinos, y que él se pone a disposición de las autoridades para que decidan lo que hay que hacer con el Bernabéu en relación con los conciertos, ¿vale? Pero que, evidentemente, considera que están legitimados para hacerlos, aunque, ya digo, el plan económico del Real Madrid no descansa en los conciertos. También ha comentado que, bueno, pues que el tema del parking es una iniciativa del ayuntamiento, como os comenté yo en su momento, y que estos vecinos, pues son los primeros que se niegan, ¿no?, en las diferentes zonas que tiene la Ciudad de Madrid a que se construya un parking que favorezca, bueno, pues el aparcamiento en la zona, que evite atascos y este tipo de cosas, ¿no? Es otro tema que también ha querido comentar. En fin, la verdad es que es curioso, ¿no? Es tremendamente curioso. La verdad que también se trata de bloquear un parking, pero ya ha dicho que no necesitan tampoco el parking para su modelo económico, que es algo que es una iniciativa del Ayuntamiento del Madrid, y que el Madrid siempre está dispuesto a ayudar en este tipo de casos, pero que no se iban, que no era un negocio como tal, pues, igual de rentable que como se ha hecho. Entonces, ha lanzado pullas a los medios de comunicación que aseguraron que el Madrid tiene caducada su licencia para jugar partidos. Ha ridiculizado también las informaciones que ponían en duda, ¿no? Que el acuerdo con Legend siga vigente por la no celebración de conciertos, ¿no? O porque esté en peligro la celebración de conciertos. Ha dicho que para nada, que no tiene nada que ver con eso, que ese acuerdo no corre ningún tipo de peligro. Y, bueno, pues esto ha sido un poco lo más relevante, ¿no? Insisto, hay temas muy interesantes como lo de la Superliga, como lo de las elecciones también, ¿no? Las próximas elecciones en el Real Madrid, FIFA, UEFA, el Balón de Oro que va a tratar en la Asamblea, porque no quiere precisamente que esto salga a luz antes, ¿no? Y me parece que hace bien, me parece que hace bien, ¿no? Si quiere ser el que controle el mensaje, pues lo mejor es decirlo ya delante de todos los socios compromisarios y que, bueno, pues eso gane solemnidad también, ¿no? Vamos, me parece perfecto que haya optado por esa vía, ¿no? No tengo nada que oponer. Así que, nada, ha habido muchas preguntas sobre temas de ubicación en el estadio, que si es más cómodo un sitio que otro, que los accesos, que si se pueden abrir no sé cuántas puertas. Bueno, preguntas que tienen un carácter más personal. Yo no he tenido la oportunidad de poder hacer una pregunta sobre las cuentas, que probablemente haré el domingo, ¿no? Estaba un poco esquinado, ¿no? Y no, bueno, pues eso, no he podido hacer la pregunta, pero, bueno, que ya os iré contando más detalles y probablemente, pues en los medios de comunicación pronto empezaréis a ver el tema este de la conversión en sociedad, lo de los accionistas y todo esto, pero, bueno, yo creo que os he dado una explicación bastante fidedigna de cuál es la intención que ha manifestado Florentino tener y que es coherente, yo creo, con, bueno, pues con el que ha sido uno de, bueno, uno de sus objetivos a lo largo de, bueno, de toda la vida que lleva en el Real Madrid, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que os quería comentar. Y, nada, es posible que salga algún vídeo más porque hay temas que he comentado un poquito rápido que, evidentemente, tienen su importancia, ¿no? Pero, bueno, habrá colaboraciones también en el canal seguramente para comentar este tipo de temas. Así que, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo. Como siempre les digo, saquen sus propias conclusiones. Que pasen una feliz tarde.